Muy buenas tardes, arrancamos con el espacio un poco de derecho y saludamos a nuestra compañera Eli. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José? Buenas tardes. Bien, bueno, hoy tenemos el espacio de Marín y Mateo Abogado, un poco de derecho como hemos anunciado y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y partimos con una pregunta para que nos dé tiempo a contestarlo todo. Y te pregunto, Eli, ¿se puede hacer una donación de un buen inmueble o mueble en documento privado? Bueno, pues primeramente, para meternos un poquito en materia, voy a hacer dos incisos. Uno es, tenemos que distinguir por un lado lo que es una donación y por otro los impuestos que hay que pagar por esa donación. Y hay que también tener en cuenta, para poder explicar bien, para hacer una donación mediante documento privado y las consecuencias fiscales que puede tener. Y entonces vamos a distinguir dos supuestos. Uno es, la donación, pero cuando es un bien inmueble, ¿vale? Es decir, cuando es un piso, un trastero, un apartamento, un chalet, una planta baja, etc. Aquí siempre será obligatorio a la hora de hacer una donación, escritura pública. Es decir, hay que hacerlo ante notario. Si esta donación no se hace así, será nula. Es decir, ¿dónde viene establecido? En el artículo 633 del Código Civil. Es bien claro. Y establece que para que sea valida una donación de un bien inmueble, ha de hacerse en escritura pública. Y se tendrá que expresar y detallar individualmente cada inmueble y si en esta recae cargas o no que deba satisfacer el donatario. ¿Por qué esta exigencia? Pues bueno, hay que proteger al donante. Porque yo dono una cosa a cambio de nada. Por lo tanto, para la protección mayor del donante, requiere que se haga ante notario. Y este deberá tener en cuenta al notario que ambas partes están capacitadas para prestar consentimiento, que se está produciendo la donación y que tienen capacidad, ¿vale? Y que se expresan libremente, por lo tanto. En el supuesto, como he dicho, de que el inmueble o lo que se done tenga una carga, se deberá hacer y constar en la escritura de donación. Por lo tanto, si una donación se hace de un bien inmueble en un documento privado, este será nulo en pleno derecho. El donatario, el donante, perdón, seguirá teniendo la propiedad, porque será nulo. Y Eli, si la donación es de un bien mueble, ¿qué ocurriría? Pues mira, si la donación es de un bien mueble, pasan los siguientes. Es decir, pues, por ejemplo, un vehículo, una embarcación, joyas, dinero, que se da muy ocasionalmente, donar dinero, por ejemplo, de padres a hijos. Aquí no es obligatorio acudir a notaría. Se podría hacer mediante un documento privado. Lo que pasa es que aquí hay que abordar temas fiscales. Y me ceño el artículo, que aquí viene regulado por el artículo 632 del Código Civil, donde dice que la donación de una cosa mueble podrá hacerse verbalmente o por escrito. Pero claro, si yo la hago verbalmente, y pongo el ejemplo, yo te lo entrego, te lo tengo que entregar en ese acto, porque de no hacerlo así, obviamente habrá que hacerlo por escrito, para que esté constancia de la donación. Bueno, el bien mueble donado por documento privado, en ese documento privado se deberá constar y se deberá tener en cuenta que tiene que aparecer como mínimo su contenido. Quiere identificar al donante y al donatario. Qué bien o bienes se van a donar y el valor de estos bienes. El grado de parentesco que se tiene. Si hay patrimonio preexistente, vamos, que tiene que tener una serie de características obligatorias para que requiera los formalismos correspondientes. Pero ojo, ojo con las donaciones de bienes muebles. Porque sí, se pueden hacer mediante un documento privado. Pero a la hora de la fiscalidad, es decir, del modelo 651 del impuesto de donaciones, como lo hagamos en documento privado, no nos podremos beneficiar de las bonificaciones de las comunidades autónomas. Y en este caso, por ejemplo, el de la comunidad valenciana, que sí que las hay. O sea, que por lo tanto, a la hora de hacer un documento privado una donación, hay que tener en cuenta la fiscalidad. Porque si yo le hago por documento privado, por ejemplo, de hijos a padres que hay una reducción de 100.000 euros, no me la podría aplicar. Tendría que hacer una escritura pública para podérmela aplicar. Pero viene ese caso, y quiero explicar que el grupo 3 y el grupo 4 del impuesto de sucesiones, como vienen a ser tíos, primos, extraños, es decir, amigos, yo le puedo donar dinero en un documento privado. Y a estos realmente la fiscalidad poco les va a afectar. Porque en el grupo 3 y en el grupo 4 no hay bonificaciones. En este caso, en la comunidad helenciana. Por lo tanto, les va a dar igual a hacer una donación mueble, de algo mueble, ejemplo, de dinero en escritura pública o en un documento privado, porque van a tener que salir, pagar igualmente Hacienda. Por lo tanto, a lo mejor a ellos sí que les sale más ventajoso, porque son, por ejemplo, costes notariales. Pero mucho cuidado a la hora de hacer donaciones de bienes muebles, porque hay que tener muy en cuenta su fiscalidad, su repercusión, dependiendo del grupo de parentesco que tengamos. Y Eli, aunque lo has explicado estupendamente, pero si alguno de nuestros clientes tuviera alguna duda al respecto, y como bien decís muchas veces, cada caso es particular y en su caso, pues a lo mejor hay una puntilla que puede cambiar todo y quiere asesorarse con grandes expertos como sois vosotros, ¿cómo puede contactar? Pues mira, entrando a, nos puede mandar un correo electrónico a info.marinimateo.com o entrando a la web de marinimateoabogados.es y luego también a través de nuestro teléfono 96320 2876. Estupendo, pues muchísimas gracias, Eli, un placer como siempre y que paséis un buen verano. Igualmente. Un saludo, buenas tardes. Hasta luego. Chao, José. Gracias. 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 Gracias.